Una buena formación facilita el acceso a un empleo, a un trabajo y precisamente de ello vamos a hablar de formación del comienzo, de la formación de un curso de camareros, camareras, que se iniciaba el pasado 6 de noviembre a cargo del programa de empleo que pone en marcha Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez. Hoy nos acompaña María Ángeles Márquez, que es técnica de empleo de Cáritas Diocesana y María García, que es técnica de acompañamiento a las Cáritas. Muy buenos días ambas, bienvenida a la radio. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, como bien decía María Ángeles, la formación es primordial. Es fundamental. Es fundamental. Y de eso, bueno, pues sabéis mucho vosotros desde, bueno, pues en este caso el apartado, ¿no?, la sección que lleváis. Háblanos acerca de ello y de cómo estáis trabajando en Arcos. Bueno, pues para Cáritas la formación es fundamental. Trabajamos por la promoción, paralelamente a la parte de la asistencia, de la acogida que ya comentaba mi compañera. Desde el programa de empleo entendemos que para romper las causas de la pobreza, la mayoría de las veces todo pasa por una buena formación y por tener oportunidades de empleo. Y precisamente para eso, para dar oportunidades de inserción laboral a las personas que atendemos, ponemos en marcha diferentes cursos de formación. En este caso, el tema que nos traen, ¿no?, el curso de camarera o camarero que acaba de iniciar el 6 de noviembre, pues es una oportunidad para muchas de estas personas. En este caso son 12 participantes los que tenemos en este momento, que como está desarrollada la formación, una parte teórica y otra parte práctica, da la oportunidad, además de desarrollar todos estos conocimientos que adquiere la formación, de darse a conocer también directamente en la empresa donde desarrolla las prácticas. Y de ahí, bueno, pues ese encuentro que va a tener lugar este próximo lunes día 13 con los hosteleros de Arcos, para darles a conocer, ¿no?, acerca de este programa de empleo y de la parte de colaboración que se necesita, ¿no?, por parte de ellos. Claro, hablamos muchas veces de lo que es la solidaridad, ¿vale?, y siempre pedimos la colaboración ciudadana, pues hacemos ese llamamiento a la solidaridad y estamos muy acostumbrados a ser solidarios o solidarias, aportando, pues, económicamente, aportando en especie, ¿no?, alimentos, ahora que llega la Navidad, dentro de poco se ponen en marcha muchas campañas, pero a veces con las empresas en concreto muchas veces no saben de qué manera podrían colaborar en Cáritas y en este momento estamos organizando el día 13 de noviembre un encuentro, ya ahora hablamos con los términos modernos, ¿no?, que se usan ahora en networking, ¿no?, es, pues, juntarnos, darnos a conocer mutuamente nosotros desde nuestro programa de empleo, contarles nuestras acciones y ellos que nos cuenten cuáles son sus necesidades en el sector, ¿no?, en el mercado laboral donde ellos se mueven para así poder colaborar mutuamente. Y esto es una forma de ser solidario o solidaria, ¿no?, con los ciudadanos, con la gente, los vecinos del pueblo, pues, una manera de dar oportunidades a estas personas que estamos atendiendo en Cáritas y, como decía, es una forma de ser solidario o solidaria. Ahora mismo es con el sector de la hostelería ese encuentro que va a tener lugar este próximo lunes, pero ya estáis trabajando con otras empresas. Hace poco veíamos también a través de redes sociales, ¿no?, esa colaboración con Carrefour, Arcos. Efectivamente. Nuestro programa de empleo, pues, tiene continuidad. No es una acción concreta en un tiempo concreto como el curso de camarero o camarera, sino que nosotros atendemos durante todo el año participantes derivados de las cáritas parroquiales y nos adaptamos también al perfil de estas personas. Por eso, nosotros hacemos convenio de colaboración con diferentes empresas y con Carrefour, en concreto, tenemos un convenio a nivel de toda la diócesis. Derivamos a personas desde todos los pueblos, la ciudad de nuestra diócesis, en concreto en Arcos. También hace varios días que ha comenzado una formación en el puesto de trabajo. Esto es una formación práctica, ¿vale?, una formación a través de la cual le damos la oportunidad a la persona de que se dé a conocer sus competencias personales, sus capacidades, sus habilidades, además de estar aprendiendo lo que es una dinámica concreta en un puesto determinado, ¿no? Y Carrefour, con Carrefour, es verdad que tenemos muy buena relación y llevamos varios años ya derivando a personas que después no hay un compromiso de contratación por parte de la empresa. Pero sí es cierto que Carrefour, una vez que pasa este periodo de formación, ya conoce cómo se desenvuelve esta persona y en el momento que tiene una necesidad de contratación, cuenta siempre con las personas que han realizado este periodo formativo. Y esto cuenta también, digamos, en el currículum de la persona. Efectivamente, esta formación, son 105 horas de formación, de las cuales 100 son directamente en el puesto de trabajo y 5 horas son de temas transversales que nosotros damos obligatorio en todas las formaciones, de derecho laboral, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, etc. Y cuando finaliza el periodo formativo, pues se le hace entrega a la persona de un certificado que además puede poner en el currículum, esto es, aumentar la empleabilidad de las personas, ¿no? El hecho de escoger qué tipo, por ejemplo, ahora este curso de camareros, camareras, ¿cómo es la elección del curso en sí? ¿De quién parte? ¿De demandas que pueda haber? Bueno, nosotros, esta formación en concreto, es verdad que surge a raíz de ver la necesidad en el mercado. Estamos viendo que ahí hay un yacimiento de empleo, que llegan épocas concretas, que llega el verano, que llega Navidad, y vemos ofertas de empleo, vemos a las empresas, a los restaurantes, buscando buenos camareros, buenas camareras. Entonces nosotros hacemos una formación a la carta, ¿no? Entonces ponemos en marcha este curso porque tenemos personas buscando trabajo y tenemos empresas que necesitan a trabajadores. Surge a raíz de eso, ¿no? Pero, ¿cómo llegan las personas hasta el curso? Al curso los derivo yo. Yo les abro un itinerario, yo analizo el perfil y yo hago la derivación. Pero, previamente, para que lleguen al programa de empleo, hay un proceso anterior, que esto te lo puede contar mejor mi compañera María. Vamos a hablar, María, porque te hemos presentado como técnica de acompañamiento a las cáritas. Háblanos de ese proceso. Pues, como comentaba mi compañera, el programa de empleo es un programa concreto que tenemos en Cáritas Diosesana de Jerez. Y tanto para llegar a este programa como para otros nuestros, ya sea de infancia, familia, mayores, cualquier programa de los que tengamos, siempre la puerta de entrada es la acogida. ¿Qué es la acogida? Pues la acogida es la primera entrevista que se hace en las cáritas parroquiales. Al programa de empleo suelen llegar participantes que estamos atendiendo en las cáritas. Como decimos, entran por nuestra acogida, que es nuestra primera entrevista inicial. Y lo derivamos al programa de empleo porque creemos que esta persona es empleable, puede encontrar trabajo o tiene una necesidad de formación y puede salir de la pobreza, que es nuestro objetivo final. Al final, el objetivo de Cáritas es este, romper con las cadenas de pobreza y ayudar a las personas a salir de la situación en la que se encuentran. Y creemos que el empleo, tanto la formación como el empleo, es una gran oportunidad para salir de esta situación. Entonces, como decía, llegan a través de la acogida. Pueden ser ya participantes que se estén atendiendo en su propia cáritas o pueden llegar a Cáritas demandando ser derivados al programa de empleo. También tenemos coordinación, que eso no lo ha dicho mi compañera, tenemos coordinación con los recursos de la zona, como Andalucía Orienta. También tenemos coordinación con Cruz Roja, que también hacen sus propias formaciones. Pero al final trabajamos con la misma gente, con la gente que está en situación de vulnerabilidad y con la gente que necesita este tipo de oportunidades. Trabajamos en coordinación con los recursos de la zona y ellos nos derivan. Pero siempre tienen que pasar por su Cáritas parroquial primero. ¿Por qué motivo? Para que se les atienda, los voluntarios los atienden y se les hace una valoración social y un diagnóstico. Porque entendemos que el empleo es una oportunidad y es una carencia que pueden tener de formación, de empleo en este momento o lo que sea. Pero en la entrevista con los voluntarios, lo que nosotros llamamos la acogida, es donde se pueden detectar otro tipo de necesidades. Cualquier tipo de necesidad social que esté pasando la persona o la familia o la persona a la que estemos atendiendo. ¿Hay un perfil en concreto de estas personas que requieren de empleo? Tenemos un perfil bastante amplio porque se suele pensar, bueno, persona joven, desempleada, que no tenga formación. Pero tenemos un perfil bastante amplio. La verdad, ya es verdad que nos están llegando personas que tienen estudios, pero que por circunstancias no tienen empleo. Persona mayor que toda la vida se ha dedicado a algo y que ahora ya, por la situación que sea, no se puede dedicar a su profesión de siempre. Entonces, es verdad que tenemos un perfil bastante amplio. Claro, nosotros atendemos a todo el mundo desde Cáritas. Sí. Pero es verdad que priorizamos en personas en situación de vulnerabilidad. Claro. Y también es cierto que nos vienen muchas personas. Cuando yo abro un itinerario, hay gente que me dice, yo es que ya con la edad que tengo, ¿dónde voy? A mí no me va a querer contratar a nadie, ¿no? O por la imagen que tengo, por las circunstancias. O sea, nosotros priorizamos en personas que en el mercado laboral normalizado tienen menos oportunidades. Y, de hecho, es una herramienta muy eficaz la formación en el puesto de trabajo para estos perfiles. Que normalmente ellos mismos se ponen una cruz, ¿no? Darle una oportunidad, darse a conocer y poner en valor, personas que son mayores, pues poner en valor toda esa experiencia de vida que tienen, que para mí es un plus, ¿no? O personas que normalmente ellas mismas se retraen por las circunstancias que han tenido, por la falta de formación. Pues, desde Cáritas apostamos por dar oportunidades a personas que la vida cotidiana no las tienen, ¿no? Incluso ellos mismos se la están quitando por lo que dice mi compañera. Con esta edad, ¿ya dónde voy a trabajar? No se imagina. Pero sí, es verdad que según una edad determinada cuesta más trabajo porque... Y fijaros, y también cuando no se tiene experiencia, también se pide experiencia. Claro. Si no dan esa primera oportunidad, ¿qué experiencia se pueda contar? Por eso es nuestro programa, pues gira en torno a esto, el dar oportunidades. Y eso, como te decía, la formación en el puesto de trabajo es fundamental para dar oportunidades. Porque cuando estás casi un mes, ¿no? Cien horas son casi un mes. En una empresa tú ahí has tenido, no es mucho tiempo, pero por lo menos darte a conocer y ya se quitan esas barreras. Ya esa barrera de porque tengo cincuenta años, ya eso se evapora, ¿no? Y ya el empresario, la empresaria te está conociendo y tú ahí puedes demostrar toda esa experiencia que para mí es un plus. Una persona de cincuenta años tiene una experiencia que una de diecinueve todavía no le dio tiempo, ¿no?, a adquirir. Yo creo que están los dos extremos. Por un lado, los que ya tienen o más de cincuenta que dicen, ya no, ¿qué trabajo hay para mí? Y los jóvenes por la inexperiencia. Efectivamente. Esto también, digamos, esos encuentros, por ejemplo, con los empresarios, yo creo que vienen muy bien también para hacerles bien. Claro. Por eso yo aprovecho también desde aquí, desde este altavoz, para pedir la participación de cuantas más empresas, estamos hablando en este caso en concreto de la hostelería, ¿no? Cuantas más empresas acudan a este encuentro, que será el día 13 en el mesón de La Molinera, a las nueve de la mañana, compartiremos un ratito, no va a ser mucho tiempo, invitaremos a un cafelito, a unas pastitas, y será un espacio distendido donde poder intercambiar, intercambiar tanto nuestra parte de nuestro trabajo como esas necesidades que tienen ellos. Y como es paralelo al curso de formación, pues podemos adaptar el curso a las necesidades de estas empresas. Entonces, porque lo ideal es que todos tengamos, pues, un objetivo cumplido, la empresa que consiga un buen profesional y esta persona que estamos formando que encuentre un empleo. Entonces, este es un espacio propicio para ellos, para compartir, pues, todo lo que podemos hacer conjuntamente. Y, como bien decimos, ahora mismo con el sector hostelero, esa formación es continua, será con otro sector. Porque, claro, pensamos en el ámbito, ¿no?, de la hostelería, camarero, camarera, ¿qué formación puede tener? Allí, precisamente, contábamos con dos jóvenes que están también formándose como camareros y nos contaba detalladamente todo lo que están aprendiendo, que, para los que lo desconocemos, decimos, oye, pues, sí que es verdad que esto requiere conocimiento simplemente al recibir a la persona que llega a ese establecimiento, ¿no? Simplemente el hecho de estar, de recibir a esa persona, ya eso se aprende también. Exacto. Además, nosotros podemos estar orgullosas de que contamos con un profesional de la hostelería que está formando a nuestros participantes. Es un profesional que lleva 40 años trabajando en el sector y que le gusta que hoy en día encontrar a personas que disfruten trabajando en la hostelería ya es complejo. Entonces, él transmite ese gusto por ese trato al público. Entonces, el nivel de la formación es un nivel adaptado a que los participantes después puedan trabajar en un hotel, donde un camarero o una camarera tiene que tener muy buenas habilidades, muy buen trato al público. Y yo, por lo menos, lo quiero transmitir que estamos muy orgullosas de contar con este profesional, que todo eso lo va a transmitir a... ¿Quién es ese profesional? Vamos a ponerle, ¿no? Bueno, pues, sí, se llama Juan Moreno. Ah, pues, Juan Moreno. Juan Moreno es, como te digo, es un profesional que en este momento ya está jubilado y es voluntario de Cáritas. Sí. Y él se ha ofrecido voluntario. Él ya también tenía experiencia en la formación y está desarrollando. Este verano pusimos en marcha un curso de formación de camareros, camareras en Jerez, donde también participaron cuatro personas de ARCOS, que terminaron el curso y encontraron trabajo, también tenemos que decirlo. Y en este momento, pues, nos lo hemos traído a ARCOS, porque también se trata de descentralizar la atención y la formación y los cursos, que todo no sea en las ciudades, traernos también un poquito para los pueblos. Claro. ¿Vale? Y este Juan, Juan Moreno, este formador, pues, voluntariamente, que eso también lo tengo que decir, ¿eh? El agradecimiento a las personas voluntarias que colaboran todos los días con Cáritas, que es el motor que nos mueve, ¿no? Porque si no fuera por los voluntarios y las voluntarias, nos quedaríamos muchas veces a la mitad. Del curso, perdona, del curso que se realizó en verano, como hemos dicho, participaron cuatro personas de ARCOS, se desarrolló en Jerez, pero las prácticas las hicieron aquí en ARCOS. Ajá. Y desde aquí le queremos dar la gracia a los hosteleros que ya participaron con nosotros, porque dieron la oportunidad a estos chicos de hacer las prácticas y varios de ellos se quedaron trabajando donde hicieron las prácticas. Eso iba a decir, el resultado llega a ser positivo en un gran porcentaje, ¿no? Sí. De que los que hayan hecho la práctica le haya gustado donde lo estaban haciendo, el empresario en sí le haya gustado ese trabajador y haya dicho, mira, pues aquí... Contamos con él. Contratado. Claro. Porque, mira, el curso, como insisto, es la parte práctica. Nuestra formación son 140 horas de las cuales 60 horas son teóricas y 80 prácticas. Durante estas 80 horas la persona es un currículum en vivo. Entonces, eso le abre las puertas, le da las oportunidades necesarias. Entonces, siempre focalizamos la atención en la parte práctica. Por eso tenemos muy buenos resultados. Hay después muchas contrataciones en las formaciones que realizamos porque le damos mucho valor a esa parte práctica de que la persona desarrolle esos conocimientos directamente en un puesto de trabajo. Seguir los pasos de esos alumnos o alumnas durante el curso y una vía que, en el caso de que encuentre trabajo, no sé si seguir, ¿no?, interesando por él, por esa persona. Como te decía al principio, nosotros trabajamos a través de itinerarios. Un itinerario es un camino, ¿no? Y el camino no termina cuando la persona ha terminado la formación. Incluso no termina cuando la persona ha tenido acceso a un empleo. Porque es verdad que también es una realidad que los empleos aquí tampoco son de mucha larga duración, ¿no? No hablamos de contratos indefinidos ni fijos tampoco. A veces son contratos pequeñitos y seguimos haciendo el acompañamiento a estas personas, a estos participantes. Así que incluso cuando ya tienen un empleo un poquito más a largo plazo, medio-largo plazo, si se termina este contrato, ellos mismos vuelven a ponerse en contacto con nosotros, aunque nosotros estamos ahí pendientes. Pero sí, el camino continúa. Sí. Hay mucha demanda, María. ¿Llegan mucho a Cáritas estas personas necesitadas de esa ayuda? De empleo. De empleo, de empleo. Sí que cada vez hay más, la verdad. Estamos muy contentas porque cada vez hay más, porque queremos cambiar un poco la imagen de Cáritas de solo limitarnos al asistencialismo y a la bolsa de alimentos. Y es verdad que cada vez llegan más y yo pregunto mucho personalmente. Bueno, ¿y cómo has conocido nuestro programa de empleo? Porque es verdad que nos interesa saber cómo conocen. ¿Y qué te dicen? Pues la última que atendimos me dijo que a través de una amiga que había hecho prácticas en Carrefour y se había quedado trabajando. Entonces, claro, al final las personas van buscando los resultados. ¿Ven que otra persona ha hecho una práctica, se ha formado y ha conseguido un trabajo? Yo, ¿por qué no? Pues voy y me intereso, claro. Y es verdad que cada vez vienen más buscando nuestro programa de empleo. Recordamos que todas aquellas personas que ahora mismo nos estén escuchando y se encuentren desempleadas y estén interesados, acercándose a, en este caso, a Cáritas parroquial, ¿no? Sí, exacto, a la Cáritas parroquial que le corresponda, según la zona. Aquí en Arco tenemos seis por parroquia. Cada persona más o menos sabe qué Cáritas le corresponde y si no puede ir a la única que conozca. Por ejemplo, solo conozco Cáritas Santa María porque es la que veo o porque es mi parroquia de toda la vida, aunque yo vivo en el mesón. Pues puede preguntar en Cáritas Santa María y los compañeros la derivan a la Cáritas que le corresponda. Vale, y ahí es el proceso que habéis mencionado anteriormente. Para ello, como bien decíamos, una buena formación hace que, bueno, pues encontremos un trabajo y si hacemos bien nuestro trabajo, pues el que continuemos en él. Porque es una necesidad hoy en día el trabajar. Sí. Es una necesidad. Y si es con formación, pues muchísimo mejor. No sé si quiere algo más por detallar. María Ángeles, María, por vuestra parte. Bueno, yo me repito un poco en el tema de las empresas. Me repito un poco en la necesidad que tenemos, porque estamos dando estructura a este programa, de que las empresas, pues primero que asistan a... Se adhieran, se adhieran a este programa. Claro, que asistan, que nos conozcan y que podamos firmar muchos convenios para dar muchas oportunidades a las personas. Que para la empresa no supone ningún... Bueno, el esfuerzo de admitir a alguien en su empresa y estar en un periodo de formación durante un tiempecito, pero tampoco es un esfuerzo muy grande. Y para la persona sí supone mucho, ¿no? Claro. Entonces, animar a las empresas de Arcos a conocer el programa de empleo de Cáritas y adherirse, ¿no?, a través de nuestros convenios a trabajar conjuntamente con nosotros. Bueno, pues pedimos que cada vez, en este caso, en el gremio de la hostelería... No sé si se la han notificado a todos ellos o es a través de la asociación, ¿no?, de hosteleros... Hemos utilizado diferentes cauces, pero el principal ha sido a través de la asociación de hosteleros de Arcos. AETAR. Sí, sí, AETAR. Nos hemos puesto en contacto con AETAR y hemos hecho la convocatoria. Es verdad que tenemos personas que colaboran con nosotros, voluntarios, voluntarias, que están ahí también tocando más personalmente, particularmente, pero a través de la asociación lo estamos haciendo. Hemos pedido también colaboración al ayuntamiento, a través de turismo, también lo estamos haciendo por ahí. Bueno, y esperemos que también a través de la radio, ¿no?, de las ondas de la radio, llegue también a ese hostelero y esté interesado y diga, pues mira, yo voy a colaborar. Yo también voy a hacer partícipe de este programa de empleo de Cáritas y voy a asistir. Recordamos, este lunes día... No hay que notificarlo, Nina, sino presentarse, ¿no, María? No hay que presentarse en el mesón de La Molinera. Evidentemente, si sabemos qué vienen, claro, pues mejor para a nivel de organización, para saber cuántos cafelitos tenemos que encargar. Se van a tomar a las nueve de la mañana, es una hora buena, ¿no?, para un cafelito. Para un cafelito e informarse, ¿no?, que le he dicho toda la información pertinente acerca de este programa. Así que cuanto más empresarios se acerquen, muchísimo mejor. Bueno, y María, no sé si por tu parte quieres lanzar algún mensaje a la población. Por mi parte, creo que nada más. Eso, recalcaré la importancia del programa de empleo y además del programa de empleo, que es el gran desconocido que estamos ahí descubriendo, descubrir también otros programas que tenemos desde Cáritas y que al final, me repito también, que Cáritas no es solo la bolsa de alimentos, que cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad o que esté pasando por una situación complicada, que puede pasar por su Cáritas y pedir ayuda, que estarán tanto voluntarios como profesionales para atenderle y darle la mejor respuesta que esté en nuestra mano. Se le tenderá la mano. Sí. Y si es posible, que seguro que soy esa ayuda. Bueno, pues María Ángeles, muchísimas gracias, María, igualmente para estar aquí con nosotros. Y oye, que estamos a vuestra entera disposición por si queréis volver a hablarnos acerca del programa, tanto de empleo como cualquier otro programa, aquí nos tenéis. Gracias a ti. Perfecto. Gracias a vosotros. Gracias.